Todos sabemos que estamos viviendo momentos complejos. El marketing muchas veces se dirá, ¿qué tiene que ver con esto? Usar el marketing que corresponde pone a la persona al centro. ¿Cuál es la clave de la situación que estamos viviendo? ¿La persona está al centro? Ese es el desafío, pone un propósito, hace valer, genera valor. ¿A quién? A esas personas. ¡Gracias!